Anoche tuvimos compañeros autoconvocados por la misma desesperación, que no tenemos respuesta de nadie. Se están tirando la pelotita ahí con la empresa, porque la empresa dice que no recibe los subsidios. Nosotros estamos sabiendo que la empresa recibió los subsidios del 29, aproximadamente, 29 de junio, recibió 22 millones y en mil pesos, y los trabajadores no hemos tenido ningún aporte en nuestras cuentas del sueldo de la parte que nos falta del 50%. ¿Eso que recibió es de Nación, de provincia? De Nación, de Nación directamente a las cuentas de la empresa. Y de esa parte no sabemos que dónde está esa plata, porque nadie recibió ningún aporte de los salarios. ¿Y Anoche entonces qué intentaron hacer ustedes? Y la misma desesperación, y la gente quiere ser escuchada. Nuestra familia nos pide de comer, los chicos, las cuentas, los bancos. Creo que estamos todo el mundo apretado por esta situación de la pandemia, pero es entendible. Nuestros compañeros se quieren autoconvocar, que la gente los escuche, sepa cómo son las cosas, porque acá la empresa nos está abandonando prácticamente a los trabajadores en el tema salario. Y la desesperación nos lleva a hacer cosas, a buscar formas de ser escuchados, porque recién hemos cobrado, nos están debiendo desde el año pasado, diferencias y paritarias, diferencias, Guinaldo, paritarias de diciembre de 2019. ¿En cada trabajador, por ejemplo, cuánto sería en plata, más o menos, una deuda, por ejemplo? Te puedo decir una aproximada entre 80 y 90 mil pesos por cada, porque eso varía según la antigüedad. Ustedes se manifestaron hace pocas horas públicamente, ¿van a seguir haciéndolo? Sí, lo vamos a seguir haciendo hasta que alguien nos escuche y nos dé una respuesta positiva. Buenas. Como te digo, esto es algo caótico. La empresa prácticamente nos ha abandonado a los choferes, a los usuarios, que de paso ya le pedimos mil disculpas, porque esos son rehenes igual que nosotros. Bueno, esto lo está manejando el secretario y el pro secretario de Interior de UTA, y esperando una positiva respuesta hoy a la tarde, que es la reunión. Gracias.